qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy estoy haciendo este pequeño review de lo que es mi arena de armageddon 2000 es el evento armageddon del año 2000 de la wwf ese mítico evento donde se enfrentaron el hell in a cell six man hell in a cell y bueno vamos a pasar a revisar un poquito ahí está usando el titan tron parte de la escenografía y bueno para darle un poquito más este de este de detalle al evento armageddon pues ahí son unos carros este para que se vean destrozados por cómo está en la escenografía nunca queda mal en estos eventos y bueno y estamos viendo los vehículos que se ven espectaculares por el fondo y vemos incluso a Winston Hall que es un camarógrafo que usa ahí la cámara de WSW es como uno de los del equipo de filmación ahí estamos viendo el público de atrás están los luchadores de la era titan tron y acá está el hell in a cell de Mattel que queda bien con estas figuras y ahí estamos viendo lo que es el fondo estamos viendo ahí la roca golpeando a Rikishi estrellándolo contra la escalera metálica en el cuadrilátero está en Stone Cold de Boston ahí este haciéndole un conteo al Triple H buscando el título ahí con el referido a Rikishi estrellándolo contra la escalera metálica y bueno este es este este es el ring del Mattel pero le hemos puesto un logo antiguo de la WSW en lo que es la falda del ring para que se vea un poco más en la época solamente me faltan las cuerdas las cuerdas rojas para que tengan ese toque más este al estilo de la era de latitud pero he dado cuenta que estos los rines de Mattel vienen asegurados ya no se pueden sacar las cuerdas a no ser que las rompas entonces bueno decidí simplemente dejarlas ahí con ese color pero igual se ve espectacular ahí mi evento hell in a cell la jaula que se ve espectacular se ve bien grande es una de las más grandes por ahí estamos viendo también más público por acá más luchadores de la WSWF y aquí una pequeña mesa comentarista también hecha por mí con algunos personajes no son Jim Rose ni Jerry Lauder pero igual de alguna forma los tenía hace mucho tiempo tenía Jerry Lauder y Jim Rose pero ahora no los tengo y así pues es como se ve mi set de Armageddon estoy haciendo un pequeño video también es un proyecto de este Armageddon siempre quise hacerlo porque con esta jaula dije vamos a recrear esa fecha importante ese evento importante de la W en el año 2000 y bueno pues ahí vamos a ver como queda estamos armándolo muy pronto lo tendremos por aquí para todos ustedes en el canal así que si quieren ver ese proyecto suscríbanse al canal compartan, denle un like y si desean ver más videos así haciendo más eventos de la WWF o WCW no duden en suscribirse a mi canal y hacérmelo saber en los comentarios para más eventos cuídense no se olviden de dar like, suscribirse y nos vemos en una próxima con más videos de la WWF WCW y más cuídense cuídense